¿Podría una niña que padece de una enfermedad crónica salvarse de una caída de 10 metros de altura? Esta historia comienza en la casa de una familia, donde su único refugio es la fe. Ellos hipotecaron la casa para ampliarla e inaugurar la clínica mixta de animales más grande de Texas. Allí cada mes se realiza un picnic con los miembros de la iglesia. Su familia era muy unida y divertida, hasta que una noche sus vidas cambió por completo cuando Ana, una de las niñas, tenía un malestar estomacal. Christy junto a Kevin pasaron la noche muy preocupados por su hija y por el riesgo de su nuevo negocio. Christy, como toda madre, se daba cuenta que algo malo estaba pasando, por lo que después de visitar a tres médicos diferentes, decide viajar a otra ciudad para que la viera un especialista, el cual le diagnostica que Ana padece de reflujo por intolerancia a la lactosa y como parte del tratamiento debe seguir una dieta estricta. ¿Nada de pizza? Así que hicieron todo lo posible en cumplir con su dieta, pero a pesar de eso, al pasar el tiempo el malestar se convirtió en un dolor más fuerte e insoportable. Eran tan fuertes los dolores que una noche, Ana dio un grito desgarrador por un dolor irresistible, por lo que sus padres la tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Allí la vio otro médico y por cuarta vez le dieron el mismo diagnóstico. Christy no podía creerlo e indignada le decía al doctor que no podía hacer reflujo. Bueno, el médico soy yo y ese es mi diagnóstico. Christy pedía que le hicieran más estudios o que la viera otro médico, pero se irritaba cada vez más ante la actitud del doctor hasta que comenzó a gritar. Yo no me voy de este hospital hasta que no sepa que tiene mi hija. Al doctor no le quedó de otra que hacerle más estudios. Después de un rato, llega el director de pediatría y evidentemente el corazón de una madre nunca se equivoca. Ana no estaba tan bien como decían los médicos. Ella tenía una total y completa obstrucción abdominal que si no se resuelve perderá la vida. En la casa, inmediatamente someten a la niña a unos incómodos y dolorosos procedimientos para poder realizar una cirugía de urgencia. Luego, el doctor les explica la condición de Ana, asegurando que padece de un trastorno de motilidad intestinal el cual no tiene cura. Y le dan de alta con indicaciones estrictas para normalizar su condición. No sin antes decirles que hay un médico especialista en esos casos incurables y le sugiere que lo visite. Ya en la casa, la rutina en la familia cambia ya que todos deben estar pendientes de Ana, la cual aunque se ve bastante debilitada, se ha sentido mejor, pero su abdomen crece desproporcionadamente. Christy trata de adquirir una cita con el especialista, pero no obtiene respuesta, porque es un médico muy solicitado. Al pasar los días, crece más su desesperación, ya que ella sabe que los días de Ana están contados. Christy siente que su fe se está apagando, a pesar de que en la iglesia siguen orando por la niña. Para levantarle el ánimo a Ana, Kevin le regala un perrito llamado Napoleón, el cual la hace muy feliz. A pesar que a Christy le causa mucha molestia porque le genera más trabajo a ella del que ella puede hacer. La tensión en la casa cada vez aumenta más. Kevin y Christy pelean por todo, al punto que ya Christy no quiere asistir más a la iglesia. Su hermana mayor al notar todo lo que está sucediendo, se siente triste y preocupada. Así que le pide a Dios que Ana se cure totalmente, pero en vez de eso empeora más. Por ese motivo deciden viajar con Ana a Boston sin esperar la cita, ya que no se puede quedar de brazos cruzados. Como era de esperarse, el doctor no la puede atender sin cita. Christy le implora a la recepcionista diciéndole lo grave que ella se encuentra. Los dolores tan terribles que padece y el tratamiento al que está sometida. La recepcionista se conmueve y lo lamenta, pero aparentemente no hay nada que hacer sino esperar su cita. Triste y acongojada, Christy se retira y se van a un restaurante, donde conocen a Ángela. Una simpática azafata, que al saber que no son de Boston se ofrece para llevarlas a pasear. Como la idea le gustó mucho a la niña, decidieron quedarse unos días más. En realidad fue buena la idea del paseo porque lo disfrutaron mucho. Sobre todo a Ana que visitó un acuario que tanto deseaba ver. ¿Qué es eso? Inesperadamente Christy recibe una llamada. Era del consultorio del doctor Nurko agendándole una cita para el día siguiente. Ellas no pudieron creerlo. La esperanza y la fe de Christy renacieron de nuevo. Y en la mañana siguiente, como era lo esperado, allí estaba Ana dispuesta a realizarse otros exámenes más profundos para un posible diagnóstico más esperanzador. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? El doctor Nurko es un doctor muy especial con un carisma singular que sabe tratar a sus pequeños pacientes. Con sus bromas y chistes hace olvidar a los niños el por qué están allí. Sin embargo, ese carisma del doctor debe menguar al hablar con Christy, ya que por desgracia le confirma que está muy grave y con un nivel de dolor muy fuerte. El doctor le explica con gráficas la obstrucción sin cura que presenta Ana. También le dice que tanto la obstrucción como el dolor podrán ser controlados con unos fármacos muy potentes, pero no puede curarla. Al empezar con el tratamiento, deberán traerla con el doctor cada seis meses para un nuevo chequeo y validar que no haya efectos secundarios. Con esta situación, Christy ha perdido la fe y no puede orar. Su esposo la entiende. La familia no están en sus mejores momentos económicos, pero Kevin hace todo lo que es necesario para que puedan viajar y poder llevar a Ana a sus consultas. Christy se da cuenta que está enfadada con Dios, y por más que el pastor trate de intervenir para que vuelva a la iglesia, ella no lo hará. Meses después, en una de las consultas con el doctor Nurko, a Ana le proceden a realizar más estudios para monitorearla, ya que ha presentado una recaída al presentar vómitos verdes, y cuando supere la crisis podrá irse de nuevo a casa. Allí ella se hace amiga de su compañera de cuarto que padece de cáncer. Ana le dice que tiene mucha fe en Dios y que no le debe dar miedo morir, así que más tarde le regala su cadena con una cruz. Esa noche los calmantes no le hicieron efecto a Ana y se retuerce del dolor. La pobre niña ya está cansada y solo quiere irse a casa. Ya no aguanta y llorando le dice a su madre que quiere morir para ir al cielo donde no exista dolor. Christy con su alma echa pedazos la abraza para consolarla. Al día siguiente por la gravedad de Ana, Kevin y las niñas deciden viajar a Boston, pero en el aeropuerto tiene problemas con el pago. Sin embargo, el cajero al escuchar a la hermana pequeña de Ana, se vuelve cómplice y ayuda a que puedan abordar el avión, aunque luego tenga que pagar sobre giros al banco. Ana aún sigue deprimida sin ganas de nada, hasta que llega su padre con sus hermanas y todos se alegran mucho haciendo de la habitación un cuarto de juegos de almohadas. El doctor al despedirse le recomienda que traten de llevar a Ana a un psicólogo infantil y traten de pasar todo el tiempo que puedan con ella, ya que la familia es la mejor medicina en esos momentos. Ya en casa, como le recomendó el doctor, Christy se contacta con el psicólogo, mientras Ana sale a jugar con su hermana y se atreven a subir a un árbol antiguo, como tantas veces lo hicieron antes. Pero de repente una rama se agrieta. Con mucho miedo Ana intenta bajar, pero cae a 10 metros dentro de un agujero del árbol. Sus padres están desesperados y sin poder hacer nada, llaman a los bomberos, quienes llegan enseguida con el corresponsal de noticias. Tres horas después no han logrado sacarla. Al parecer está sin vida, ya que cayó de cabeza y no responde a su nombre. Christy ya no aguanta más la terrible angustia y se arrodilla al pie del árbol para orar e implorar a Dios que la salve mientras los bomberos trabajan para poder sacarla. Horas después lo logran. Ciertamente está desmayada, pero aún con vida. Así que inmediatamente la trasladan al hospital. Allí el doctor que la atiende queda muy sorprendido de solo tener unos pequeños rasguños y algunas lesiones leves. La niña está intacta, sin moretones, sin golpes, ni heridas, ni fracturas, algo imposible teniendo en cuenta las condiciones de la caída. Ya en casa, al pasar los días, Christy se da cuenta que Ana sin tomar medicinas no presenta más dolor, que juega normalmente y su abdomen ha vuelto a la normalidad. Un día, Ana le cuenta a sus padres algo extraño que le sucedió al caer en el hueco del árbol. Ella le cuenta que todo se puso negro y salió de su cuerpo. Era muy raro porque ella veía su propio cuerpo, pero no estaba dentro de él y allí se encontraba una linda mariposa. Al principio no sabía dónde estaba, pero se sentía segura. Era un jardín muy lindo. Luego caminaba entre las nubes escuchando lo que Dios le decía. Ella se quería quedar, pero Dios le dijo que tenía que volver, asegurando que volvería sana. Ellos deciden no contárselo a nadie por los momentos, ya que no le van a creer. Christy muy dudosa la lleva de nuevo a Boston para asegurar todo lo que dice su hija. Y el doctor queda muy sorprendido porque ya todo está funcionando perfectamente. Busca una explicación científica ya que no puede entender cómo algo que no tiene cura ha podido revertirse. Pero al ver a Ana se da cuenta que lo que ha ocurrido es un milagro y se despide porque él sabe que nunca volverá. Luego, Ana y su madre se despiden de Ángela agradeciéndole por todo. En poco tiempo, su historia aparece en todos los noticieros. Christy ha recobrado la fe en Dios y se encuentra en la iglesia ante las cámaras de televisión para contar la vivencia de este gran milagro. Luego de relatar todo lo que sufrió con la enfermedad de Ana, termina diciendo que hay milagros en todas partes que a veces llegan de la forma más extraña y con personas que solo se atraviesan en nuestro camino. Y amigos que nos apoyan pase lo que pase, los milagros son amor y Dios es amor y el amor es perdón. Dios nos demuestra que no estamos solos. Después de escuchar las palabras de Christy, algunas personas no creían que Ana estuviera muy enferma. Claro, porque a veces es muy difícil de creerlo, pero sí lo hicieron luego de escuchar al padre de la compañera de Ana en el hospital, el cual da fe de que ella estaba muy grave y que gracias a Ana su hija cambió en sus últimos días de vida, ya que se sentía más segura y sintió que Dios estaba con ella, porque Ana le dio fe y también paz. Así que él vino desde Boston a agradecerle a Ana y a su madre por contar su historia. Christy igualmente le agradeció por haber venido. Luego, en la casa, antes de comer la tan ansiada pizza, todos unidos oran dándole las gracias a Dios por la comida, por estar juntos, por él y por todo lo que es. Ahora viven como si cada día fuera un milagro, porque para ellos lo es. Este es el resumen de una película cristiana llamada Milagros del Cielo. Dale click aquí para que no te pierdas de la siguiente historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!